Un total de 400 gimnastas de Yucatán, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas copitan en la sexta edición del Encuentro Gimnástico Nacional Interclubs 2016, que tiene por objetivo el desarrollo de la niñez y juventud mexicana a través de la práctica de esta disciplina. El gobernador del estado encabezó la inauguración de dicho evento, organizado por el club EIMO y que tiene como sede el multigimnasio del Complejo de Bortipo Cuculcán, donde las participantes demostrarán sus habilidades en las categorías de gimnasia rítmica y estética de grupo. En el arranque de la ceremonia, las integrantes de los 19 contingentes desfilaron con sus coloridos uniformes y posteriormente miembros del EIMO ofrecieron una exhibición con sus habilidades. En el caso de Yucatán, participan gimnasias de Mérida, Umam, Progreso y Tikul. ¡Gracias!